No, no quieren. ¿Ven que no quieren? ¿Qué está pasando, pues, albañiles? No, hambre. Para los misiles, el 24, ¿ves? Va, pues. Nos saquemos por los misiles. Va, va. Que saque los restos ya, deje. Va. Preguntales de nuevo, preguntales de nuevo. ¿Quieren retos, Playa? ¡Sí! ¿Quieren retos, trabajadores? ¡Sí! Solo chinga, nico y comando. Vaya. Vamos a ver. Vamos a empezar con los retos, pues. Unos cuantos nomás, para que se animen. Por. 40 dólares. Participan todos. Playa. Playa. Y albañiles. Aprovechando a competir todavía. No importa. Vaya, chivo. Por 40 dólares. Playa y también los trabajadores. Cualquiera de los que quieran participar. Ponga ese buso. Ponga ese buso. Vaya, vaya, vaya. Vivo, pe. Ponga ese buso. ¡Eso! Vaya, vaya. Tópelo, tópelo. Mira, es que yo... Pareja viene. No, pe, en pareja no es, po. Eso ya pasó. Vaya. Por. Este, chistín. Y los globos, ¿quién le quedaron? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Como una sonrisa. Vaya, entonces vienen los retos. Este. Este. Este, chico. Vamos a cambiarlo. Los primeros tres. O primeras tres. Que vengan acá. Tienen la oportunidad de ganarse 40 dólares. Y ahora, que vengan acá con... Que vengan acá con... Para más de dos chicas y dos chicos. Vaya, para que las mujeres tengan la misma oportunidad de los hombres. Vivo, Jaibe, vivo, Jaibe. O sea, dos hombres y dos mujeres que vengan acá con lo que yo voy a pedir. Vivo, Jaibe. Las que no han ganado. Las que no han ganado. Ajá, las que no han ganado. Vaya. Las primeras... Vamos a ser primero las mujeres y después los hombres. Sí, pero gracias, sí. Los que hayan ganado ya no. Las... Las... Las primeras dos chicas... Que vengan hasta acá... Con... Un jalapeño participan en el... Siguiente juego. Y de los hombres... Los primeros dos hombres... Albañiles y plagas. Sí, albañiles y plagas. Sí, albañiles y plagas. Sí, albañiles y plagas. Vivo, ahí... Ahí vienen las primeras dos chicas con los alapeños. Vamos a ver quién, 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 quién. La decí uno. Sí, a Dalí. Sí, 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 sí. Falta uno, nada. Falta uno. Bueno, oíla que ella... Oí vos. ¿Y cómo? Ey vos. Te siento Dalí. ¿Y cómo iba a pasar? Ya la norma silabal estaba ahí. Ay, Eli, no. No, tú ves aún que esta villa traía a la pelo. Vamos, me lo puedo. No me dejas pintura y en nada. Vaya, los primeros dos hombres. De verdad. Escuchen, pues, escuchen. Los primeros dos hombres. No, de verdad. Los primeros dos hombres. ¿Cómo? Los primeros dos hombres que vengan hasta acá con... Un capulín. Los primeros dos hombres, no importa si está verde, grande, pequeño, chiquito, verde, maduro, no importa. Dos capulines. Chele, 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 chele. A ver, Chele y el diablo llegaron primero, espérenme. Ah, vaya. Chele y el diablo. Buenas, Chele. Chele y el diablo. ¿Quién no? Javi, ya ganaste por los pequeños. Es Saúl, Saúl fue. Va, chiquito. Va, el Saúl. Vivo ahí. Yo voy a entregar dos globos a cada uno. Dos para usted. Dos para usted. ¿Tienes hambre, chiquito? Lo que tiene que ser de simple. Inflarlo, pero sin meter las uñas hasta que revienten. El primero de ustedes dos que logre reventar los dos globos, solo inflando se lleva 40 dólares. 40 dólares, ¿no? Sí. 40 dólares. Y aquí lo va a agarrar sin meter uñas ni nada. Ok. A la una. A la dos. Y a la tres. Música. Buenas manos, buenas manos. Vamos, pico. Vamos. Eso, vamos, vamos, vamos. Hinchelo, camarada. Hinchelo. 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 Dale, 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 dale. Vamos, 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 Saúl. Vamos, chale. Otro, 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 otro. He adelantado el chale. Solo con una mano, solo con una mano. Vámole, 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 vámole. Vámole, vámole. Y ganó el chelito, Otoño. Vámole, chelito. Tienes buenos pulmones, po. Sí, 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 sí. Ok, pasen las chicas, pasen las chicas. Chicas. Besitos en la chelito. Ok, vamos. Las mejores amigas. Vamos. Ok, lo mismo. Bueno, vamos a dar dos o una y después, porque ya no tienen aire para nada. Vaya. Vaya, ustedes lo pueden tomar con las dos manos. O sea, pero si meter las uñas. Platen de alejar las uñas. No. Ay, chiquín, no lloré, chiquín. Ah. ¿Y qué? Ay, yo pensé que era ahí. Y rápido, ya está. Y rápido, ya está. Ay. Ok, entonces. Ya está, mami. Ustedes lo pueden tomar con los dos dedos pero si metan las uñas. Así la toma lo único. Vamos, pues. Vamos, pues. Sí, sí. Sé que es el parte que lleva adentro. Ok, listas, listas. A la una. A las dos. Y a las tres. No, no, la mano está entrando, Jelen. La mano atrás, la mano atrás. La mano atrás. Así, así. Sin meter uñas. Sin meter uñas. Sin meter uñas. Sin meter las uñas. Solo para sostenerlo. Vamos, 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 vamos. Dale, Maciel. Dale. Vamos, Maciel. Y. Es que no se me hacía. No se hacía. Le dolió, chiquín. Me queda aquí también. Súper, estoy aquí. Cuando yo, cuando yo sentí que... No se me hacía que no se me hacía. Y se lleva a cuarenta y una vez. Gracias, gracias, patrón. Gracias, 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 público. ¿Qué mamás? ¿Vos? No, de mamá. Ah. De mamá. Ok, vaya. Entonces, ahora sí. El que ganó, ganó. Y el que no ganó, esperamos el próximo año. Ok, vaya. Por la hora quizás vamos a continuar ya con los demás. Y aquí hay el chulo de Armando que me jodió mi teléfono. Gracias, Armando. Quiero ver. Eh, mamacito. Vuela, el quebró, ven a ver. Ah, quiero ver. Vuela, eh. Y tanto que le había cuidado. Cama, un S22. Ah, vaya. Vaya, entonces. Ahora sí. Nadie quiso venir a verlo. Vamos, ya, va. Quiero ver. Ajá. Vaya. Ajá, yo voy a llamarlo. Vaya, este, entonces. ¿Qué pasó? Hazlas, entrega. Sí. Vaya, entonces. Antes que nada. Gracias a todos por haber venido. Esperamos que se les hayan pasado bien. Que hayan comido bien. Que les haya gustado. Que se hayan llenado también, mamacito. Que se hayan llenado. Que se hayan llenado, sí, también. Y si no, pues todavía hay pasta por allá. Y arroz. ¿Y qué más? El arroz de Chepe. El arroz de la Lidia, creo yo, que no les gustó mucho. Les gustó más el arroz aguado de Chepe que el arroz de la Lidia. ¿Qué pasó ni a Lidia? Nos va yo ahora. Vaya. Entonces, gracias a todos por haber venido. Gracias por haber estado acá. Gracias a cada uno por el trabajo que desempeña durante todo el año. Gracias por dar lo mejor de cada uno de ustedes. Entre llenar y sacarme. ¿Es sarcástico, camarón? Sí, se entendió. ¿No fue el nombre? Sí, un poquito. Gracias, gracias. Ay, Armando. Ni para servir, papá. Que da teléfono. Y ahora ni siquiera para sonido. Que da maldad. Yo guardo, Armando. Me siento como el otro. ¿Cómo? Me siento como Alejandra. ¿Cómo? Sin teléfono. No fue mi culo, se lo tiró. ¿Vos votaste con usted? No, porque ni lo toqué. Ah, seguramente. Pues no lo tocaste porque no lo cachaste. Más de que ahí nomás hay una grama le cayó. Desde allá me lo tiró, mire. Y el gran tabú que compró para meterlo. ¿Qué pasó? Ah, no lo tiró. No, no, más cuerpo, más. Sí. A ver. Vaya. Sí, a mí que no la meto de la mano. Desde el último piso me cayó a mí. Entonces, vos, esto es que se lo pague. ¿Qué pasó, por favor? Esto es que se lo pague y me la trae vos. A ver. Hola, hola. Ah, ese va. Pues entonces, como les decía, gracias a cada uno de ustedes por el arduo trabajo. Como día con día, yo sé que, yo sé que dan lo mejor de ustedes. A veces nomás, el siguiente día después de las reuniones, de aquí para allá, se acaba todo. Pero bien, este año se han logrado muchos avances, muchos proyectos finalizados, como por ejemplo, en todo lo de allá del muro, la grama, la torre que se finalizó después de dos años. Ah, sí, no, todavía no se ha terminado, pero casi. Las casas nuevas, el parque allá en la presa, ¿qué más? La piscina. Ajá, la piscina, la presa, el gallinero que está empezando. La piscina. La caballeriza. La caballeriza. Ajá. ¿Qué más? El gallinero. Ajá. La grama. ¿Qué más? La grama. Sí, la grama. Sí, las casas. La milpa, los cultivos. Ajá, la milpa, la maicillera, la sandillera, la zacatera, la papallera. La nueva papallera. La nueva papallera. La nueva papallera. El pasto de las vacas. El pasto de las vacas. El pasto de las vacas. No, cuando la papallera. La lichería, la quesería, y la cremería, y la... Todo lo que termina en día. Ajá, todo. Muy bien. Eh, durante este 2022, pues, se han logrado completar bastantes proyectos. Así que, muchas gracias a cada uno de ustedes. Que, obviamente, sin su trabajo, pues, no se podría realizar. Así que, muchas gracias. Y les pido un aplauso. Cada uno de ustedes se lo merece. ¡Bravo! El aplauso es suyo, es suyo, porque ustedes se lo hagan nada. Así que, muchísimas gracias. Gracias por, por, por ese trabajo, y por ese esfuerzo que ponen día con día. Alguien dice, dice chico, ah, también la limpiada del monte. Digo, chico. Y las piedras, también, va. ¡Véjelo, chico! Las máquinas que han fundido. ¡Ay, decido chico! El tractor también. ¡La cámara que echó Chepe! Las cámaras que fundió el Juan. ¡Vuela! ¿Qué más fundiste, güey? Las cámaras de serie de Chepe. Ah, la cámara de serie que echó Chepe. El teléfono mío que acaba de echar a Armando. Ya entra, ya entra en este, eh. ¡El droga, el droga! ¡El droga! ¡El droga! ¡El droga! La cámara que me quedaron allá abajo. ¡Ah! ¡La cuadra que fundió el diablo! ¡La cuadra que fundió el diablo! ¡Bajalo! 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 ¡Y la mona que borró las series! ¡Jajaja! ¡La heli! ¡La heli! ¿Tienes ganas que le dieron a la Pairo Nueva? ¡Ah, sí! ¡No la toqué, no la toqué! Bueno, tantas cosas que han pasado en este año, pero... ¡Rena, no lo golpeé! ¡No lo golpeé! ¡No lo golpeé! Pero, en realidad, bueno, primero, como les decía, esperamos que hayan disfrutado de los alimentos. La verdad que... Durante todo el día, pues los muchachos se esforzaron muchísimo para cocinar esa comida a nivel restaurante, quizás tan mejor que el restaurante, así que... ¡Sí, definitivamente! ¡Sí, definitivamente! Fue un esfuerzo conjunto de...